Comerciantes del mercado oriental no pierden las esperanzas de tener buenas ventas. Algunos calificaron sus ganancias de regulares por la poca afluencia de personas, quienes algunas se protegen del COVID y otras no. Bueno, el movimiento ha estado frío. Realmente otros años a esta hora la economía es diferente. A esta altura la economía ni siquiera ha despegado por todas las cosas que han pasado. No solamente lo que es el coronavirus, sino que las cosas que han pasado sociopolíticamente en Nicaragua. No está tan lleno como otros años. ¿Y los precios también? Siguen siendo los mismos, siguen siendo económicos para que la gente pueda acceder a comprar el producto. Lo que es la medida del COVID-19 últimamente se está dejando atrás, ya se ha perdido mucho el miedo, ya la gente sale más. Hace meses atrás no se salía, no había afluencia, no había economía. Se puede decir que es una Navidad regular, no como otros años. Bueno, ha estado algo movida, se ha seguido vendiendo, se ha recuperado un poco. Ropa, comida, zapatos, cosas para los niños no se han dejado de vender. Se ha incrementado la venta de estos días. Yo ahorita no doy la mascarilla porque no estoy despachando, pero yo despacho con mi mascarilla también. Bueno, se han salido a hacer sus compras, que las hagan, pero siempre manteniendo su precaución, su debida precaución. Como otros años no ha estado, no, no ha estado, pero se ha recuperado para como estuvo a principios de año, a mediados de año. Que usen su mascarilla para que no se contaminen y que vengan. ¿Y los precios cómo están? Más accesibles. Por ejemplo, ¿usted qué venden? Todo lo que es plástico, platos, juguetes. ¿Eso se ha estado vendiendo? Sí, se ha estado moviendo, gracias a Dios. Bueno, pues no deja de venir, pero ¿qué le digo? Las ventas no han sido como otros años, pero se venden siempre. ¿Cree que la gente anda tomando las medidas ante el COVID? Ciertas personas como yo, que ahorita me va a quitar, pero sí andan con sus medidas bastante. Que tengan cuidado con su dinero, más que todo. Que sepan pues lo que van a invertir, más que todo las precauciones y medidas por el COVID. La verdad no, siento que no están tratando con su, adecuadamente con sus medidas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.